Mi compadre El Caballo, del barrio de la Alcancía, Ayani Chapalapa, mi compadre El Caballo Bienvenido mi compadre El Caballo, con su compadre Chang, 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 Changa Vamos a bailar este tema como me gusta, el sombrero de Yare Que bonito tema para mi compadre, la abuela de la noche Y dice, para las cuatro veinticinco Paclaco Es el Alcancía Ya llegó la Gloria Trevi Llegó la Gloria Trevi La gente ya ha visto a Caracas El mes pasado en baile, algo extraño Se apagó Para Coco de los Ojos Bonitos Se abrazo Ahí está Coco de los Ojos Bonitos Mi compadre, quien ya ha visto por ahí Jaime Mi sombrero de Yare Mi sombrero de Yare Se abrazo Para Socorro, Jaime Todos mis compañeros De los Ojos Bonitos Pero encontrar mi sombrero Que me lo diga la gente del Paseguito Y también de la Ciboneta ¿Quién ha visto por ahí? Mi sombrero de Yare Pero que mira por favor Ese Moreno Artebio El Burro Chepe ¿Quién ha visto por ahí? Organización Mis sombrero de Yare Mis sombrero de Yare Papá se ha guay a mi entera Con mi linda guay a ver a tu bebé ¿Quién ha visto por ahí? Se abrazo Mis sombrero de Yare Me preguntaba la gente de Calla a Lía Y ahí si no lo han visto correr ¿Quién ha visto por ahí? Mis sombrero de Yare Mi sombrero de Yare Ya llegó a sonidos aigados Aigados ¿Quién ha visto por ahí? ¿Quién ha visto por ahí? Mis sombrero de Yare Para Miguel Quiero que me busquen Quien lejos Que me digan compa ahí Que como ese no hay Mi cabristo por ahí Mis sombrero de Yare ¿Eh? Para DJ Escolar DJ Andromeda Cristian Discomovil Bogotá Sonido Baibé Salomón Jiménez ¿Quién ha visto Mi sombrero 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 de Yare Mi sombrero de Yare Venga con el comandante Vargas, por favor Para los piratas de laitona, a rompelo de oso Aldair ¿Quién ha visto mi sombrero? ¡Ahí! ¿Quién ha visto mi sombrero? ¡Se quema las siete! ¡Se quema las siete! ¡Quién ha visto mi sombrero! ¡Quién ha visto mi sombrero de Yale! ¡Mi sombrero de Yale! Ya llegó el dios negra, la esposa del parlamento ¡Ahí me va! ¡Vaya leonela! ¡Ahí es que es amor! ¡Ahí es que es amor! ¡Quién ha visto mi sombrero de Yale! ¡Corazón cubano! ¡Ya llegó Corazón cubano! ¡Quién ha visto! ¡Angelito de la Panamericana! ¡Sonidos éxitos! ¡Luca y rumba! ¡Wow! ¿Quién ha visto? ¡Chachanga! ¡Sombrero! ¿Quién ha visto? ¡Sabrazo! ¡Mi sombrero de Yale! ¡Mi sombrero de Yale! ¡Bandoro! ¡Marra! ¡Rollimix! ¡Mate! ¡Hobre negro! ¡Banda de cristal! ¡Eda Loche, gol! ¡Sombrero de Yale! ¡Changa! ¡Changa! ¡Yo lo que quiero que me busque! ¡Lo que quiero que me digan! ¡Compas! ¡Y que conmigo! ¡Para mi nieto el deltino! ¡Que el de Guadalupe! ¡Esta noche con sonido la... ¡Changa! ¡Y dice! ¡¿Quién ha visto por ahí?! ¡Sonido! ¡La Changa! ¡La Changa! ¡Chachachachachachachachachacha! ¡Changa! ¡Abrázame! ¡Abrázame!